El Kazan Tornado 348 ha sido presentado como el smartphone más fino del mundo. A su estilizado diseño, de apenas 5,2 milímetros de grosor, hay que añadir un dato sorprendente, y es que tan solo pesa 95 gramos. Resulta ser más ligero que muchos de los relojes que diariamente llevamos en nuestra muñeca. A primera vista, una primera interacción con él, nos ha dejado muy buenas sensaciones, tanto en lo relacionado con la interfaz como en lo que acontece a la calidad de visualización de pantalla. No obstante, lo que más llama la atención es su manejabilidad por tamaño y peso. Resulta muy agradable al tacto y puede manipularse con una sola mano, abarcando toda la superficie útil de la pantalla. Observamos acabados bastante premium, con posibilidad de adquirirlo en negro o blanco. Los conectores aprovechan su grosor y van al límite de las dimensiones. Vemos al detalle el conector micro USB, el de auriculares y el micrófono de su parte inferior. El diseño encapsulado del terminal impide que podamos retirar su tapa para acceder a la batería de gran capacidad, de 2050 miliamperios, así como a ampliar su almacenamiento mediante ranura de tarjeta microSD. Son los principales sacrificios que hay que estar dispuesto a pagar en este dispositivo, ya que por ligereza agradará a un gran público. Resulta muy liviano para llevar en cualquier bolsillo y su pantalla de 4,8 pulgadas está recubierta con protección Gorilla Glass. Es el mismo tamaño de pantalla del iPhone 6 y del Galaxy Alpha de Samsung, pero con precio muy inferior. En su interior lleva un procesador MediaTek de 8 núcleos y 1,7 GHz de velocidad, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. El sensor de la cámara principal es de 8 megapíxeles con autoenfoque, flash y zoom digital 4X. La frontal es de 5 megapíxeles. No es un modelo que soporte la tecnología 4G, aspecto que la marca Kazan comenzará a introducir de serie en sus futuros terminales, y se comercializa con la versión de KitKat 4.42 de Android. El Tornado 348 se une a los modelos que componen las familias Thunder y Tropper, pero ninguno con unos acabados tan cuidados y metódicos. Durante el primer año, si se te rompe su pantalla, la garantía de Kazan cubre los gastos de su reparación la primera vez. Podrás encontrarlo a la venta a mediados de noviembre a un precio de 249 euros libre.